muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo la parte del roadmap más concretamente sobre squadron 42 así que sin enrollarnos más empecemos os vais a dar cuenta a lo largo del roadmap de squadron 42 que hay algunas características que coinciden con el universo persistente y esto es porque en star citizen pasa igual que en la fórmula 1 lo que desarrollan en la pista lo llevan a la calle y con esto que quiero decir pues que lo que trabajan para squadron 42 después lo reutilizan y lo implementan en el universo persistente aquí para el primer periodo del año 2019 tenemos la armadura basilisk para los eibukazi también vemos que están desarrollando la armadura o el traje de artillero naval y todas las características que requieran los personajes que deban utilizar esta vestimenta aquí como ya vimos en el universo persistente están implementando el sistema de personalización de caras mediante el sistema de adn y en cuanto a la inteligencia artificial vemos que están trabajando en hacer mejoras referentes al sistema de vuelo para que la inteligencia artificial pueda ejecutar acciones complejas con sus naves como por ejemplo despegar aterrizar o incluso aterrizar en otras naves más grandes que se encuentran en movimiento esta mejora de la inteligencia artificial en el vuelo también servirá para utilizar y manejar los propulsores de las naves durante las cinematográficas bueno y en cuanto a las mejoras de la inteligencia artificial en el fps tenemos lo mismo que ya hemos visto en el universo persistente es decir vamos a ver una mejoría en el comportamiento en combate para que los npcs puedan elegir armas y tácticas más apropiadas para hacerte frente también vemos que esta inteligencia artificial va a aprender sobre el entorno va a tener conocimiento de todo lo que le rodea tanto objetos que se quedan quietos o que se mueven y esto último les va a permitir trazar caminos o rutas para como ya dije en el vídeo anterior buscarnos las cosquillas para hacernos el mayor daño posible bueno y pasando a la parte del gameplay nos damos cuenta de que tiene mucha similitud con el roadmap del universo persistente aquí podemos ver que van a introducir en el modo de juego en fps lo que es el sigilo podremos utilizar tácticas de sigilo y muerte silenciosas por la espalda de nuestros enemigos y este sistema nuevo de juego llevará consigo una mejora en el comportamiento de la inteligencia artificial ya que los npcs estos enemigos de los que hablamos van a tener la capacidad de poder localizar o buscar a los enemigos potenciales que estén ocultos además dependiendo del nivel de alerta que estemos provocando podremos ver una transición entre los niveles medio o alto o bajo de alerta de los npcs bueno vemos que van a hacer mejoras en el daño de distorsión tal y como comentamos en el universo persistente el sistema de calor que también lo van a meter en el universo persistente y como no el todo lo que todo lo que comparte es cuando en 42 con el universo persistente pues están llevando el mismo avance por ejemplo las naves la interfaz v2 que ya lo comentamos el radar v2 también lo están trabajando y van al mismo nivel está ya completada la tarea tenemos también el nuevo sistema de vuelo que va a estar para squadron 42 y nos comentan lo que es la parte de vuelo atmosférico dentro del nuevo sistema de vuelo en la atmósfera ya sabéis que vamos a tener viento vamos a tener densidad de aire vamos a tener del inglés el drag el lift que son la sustentación lo que eleva el avión hacia arriba y el drag que es el rozamiento del aire también tendremos turbulencias y esto dependerá de la altitud en la que estemos volando al igual que pasaría en la vida real cuando llegue el momento haremos un vídeo explicándolo al detalle bueno seguimos y de una manera muy resumida porque ya lo vimos en el vídeo anterior están digamos actualizando el sistema de escaneo a una versión 2 de los nuestros vehículos van a permitir que los jugadores agarren objetos y puedan cargar con ellos van a poner y permitir o mejorar que el jugador tenga una vista libre de su alrededor y tenga mejor percepción tengamos todos como jugadores y por último en cuanto a los gameplays del primer periodo del año 2019 van a hacer una mejora en el mecanismo y el comportamiento de los saltos que realizarán nuestros personajes bueno pasemos ahora a hablar del core check bueno para empezar vemos que van a meter un nuevo shader que con esto lo que van a hacer es hacer el sombreado orgánico y se utilizará para objetos que se han formado de manera natural como por ejemplo rocas y asteroides tal y como comentamos en el vídeo anterior van a meter las físicas de lo que es el agua y que podamos interactuar con ella pero aquí más concretamente nos mencionan los cuerpos pequeños que podrán interactuar con el agua y flotar sobre ella están trabajando también en mejorar lo que es el vuelo atmosférico y todo lo que ello conlleva como por ejemplo la entrada y salida en atmósfera así como los contrails que van a dejar nuestras naves y cuando decimos contrails nos referimos a las estelas que dejan los motores de las naves aquí nos vuelven a mencionar la mejora en los shader que van a aplicar en los objetos que tienen una superficie sólida y que van a permitir un mayor nivel de detalle en los objetos creados por el hombre volvemos a hablar de lo que es la muñeca de trapo lo que ya dijimos de las articulaciones y de las animaciones en cuanto a que un personaje muera caiga al suelo etcétera para que se vean más realista vemos también aquí para escuadrón 42 lo que son el sistema de proyectiles que lo van a mejorar lo que son las físicas van a ver una balística avanzada dentro de escuadrón 42 también como es obvio nos comentan que van a meter unos efectos para los proyectiles de las armas para que le den un efecto y una vista un poquito más visceral al combate dentro de escuadrón 42 aquí vemos que van a meter una versión 3 de lo que es la iluminación de partículas esta mejora se va a implementar en tres áreas principales la primera es que se va a calcular la iluminación en el espacio por texturas en lugar de por vértices para así permitir una iluminación y un sombreado más suaves en segundo lugar van a pasar a un enfoque más físico de la oclusión direccional de esta manera lo que van a conseguir es tener más consistencia en lo que es la iluminación del ambiente y la tercera parte de todo esto es que van a investigar una posible técnica de sombreado volumétrico o más bien unas aproximaciones para lograr imágenes que se vean visualmente similar en cuanto a las armas van a crear e implementar este lanzador de misiles que va a ser reutilizable y su función va a ser tierra aire esta implementación por supuesto va a incluir lo que son las animaciones el audio y que el arma no sea ni muy floja ni muy op que se mantenga en un equilibrio y por último van a meter esta pistola multi herramienta ya sabéis que con ella podréis soldar cortar y otro tipo de tareas en cuanto a la etapa q2 del 2019 vemos que en cuanto a personajes van a introducir a lo que es la ropa o la vestimenta del minero de subin esta armadura será llevada como es obvio por todos aquellos mineros que trabajan en subin interestelar pasamos a hablar de la inteligencia artificial van a utilizar lo que es el sistema de cobertura para el fps como ya vimos en el universo persistente esto lo que va a permitir es a la inteligencia artificial reaccionar y modificar su comportamiento según el entorno nosotros los jugadores también podremos disparar a esos objetos que están utilizando como cobertura y bueno podrán llegar a destruirse y también la inteligencia artificial va a identificar esta situación y va a reaccionar de manera acorde aquí nos mencionan que están creando un nivel estándar de pilotos en cuanto a inteligencia artificial ya hablamos en el vídeo anterior que va a haber un nivel súper pro de pilotaje súper bueno pues bueno pues este va a ser el modelo estándar bueno ya hablamos del comportamiento de lo que son las cañoneras y las torretas y también van a meter la lo que es la función básica que les permita a los npcs en los combates de fps utilizar y lanzarnos granadas esta categoría de lo que es el wingman command los comandos que le daremos al wingman es algo que lo tienen programado ni siquiera han empezado a trabajar con ello pero la idea es que tengamos a esta figura al wingman al cual le podamos impartir órdenes y éste las ejecute ayudándonos en el lo que es el gameplay van a meter una versión 3 de lo que es el escaneo una mejora en la mecánica tanto del escaneo como del sistema de sonar van a introducir también una mejora en la funcionalidad del sistema de combustible del vehículo que incluye tanto el hidrógeno como el combustible cuántico éste va a funcionar con el nuevo modelo de vuelo parte del trabajo implementará diferentes cualidades y tipos de combustible y sus ajustes de rendimientos asociados a éstos así como también la recolección del combustible del medio ambiente ya sabéis lo que es el field intake volvemos a mencionar también para squadron 42 el combate cuerpo a cuerpo en el modo fps las animaciones de la muerte con el ragdoll que hemos comentado ya unas pocas de veces el sistema de natación que ya vimos y el nuevo sistema de monitorización del estado del jugador ya sabéis que actualmente podemos ver el cansancio por las pulsaciones por minuto el nivel de oxígeno del traje y la salud pero más adelante podremos ver cosas como por ejemplo el hambre que tenemos la sed la temperatura de nuestro cuerpo la higiene etcétera vemos también aquí la mejora en cuanto al movimiento de los personajes nuestros y de los npcs para subir y bajar escaleras volvemos a ver el rol de el npc healer el cual utilizará por ejemplo lápices curativos para utilizarlos con aquellos que requieran ya sea jugadores o npcs en cuanto al core check vamos a hablar de lo que es el sistema de personalización de armas que ya lo vimos en el peón lo que es en las rutas de vuelo que van a trazar en las inteligencias artificiales en cuanto a las naves aquí tenemos a ver si lo puedo pronunciar bien sin equivocarme la fisicalización de los objetos que se requieran es decir esto va a mejorar al rendimiento ya que en el universo persistente y en squadron 42 vamos a tener multitud de objetos alrededor nuestra y al igual que lo haría el sistema del object container streaming pues se va a hacer lo mismo pero en cuanto a los objetos el sistema va a cargar solamente aquellos objetos que tengamos muy cerca o que vayamos a usar de manera inminente volvemos a ver el sistema procedimental de asteroides y de aquí pasamos ya a lo que son las naves y los vehículos para esta segunda fase del año vemos que están haciendo trabajos en lo que es la famosa araña que vimos hace mucho tiempo en white box que se va a encargar de lo que es la minería este vehículo es conocido con el nombre de cypnus o también conocido de manera coloquial como mining tick y esto lo vamos a ver en la historia de squadron 42 vemos también que están trabajando y lo tienen ya casi por completo la bandul que es una de las naves bandul que van a aparecer en la historia de squadron 42 en cuanto a armas y objetos vemos que le van a introducir una mejora en lo que son los lápices curativos también van a introducir una granada de fragmentación de la marca bern mk4 vemos que también van a meter la lanza bandul ya que ésta aparecerá en squadron 42 portada por estos mismos por los bandul la están creando e implementando como un arma alienígena imaginar que nos hagamos con una pues la verdad es que tiene buena pinta no os lo voy a negar bueno pasando ahora a la tercera etapa del año 2019 para squadron 42 vemos que está digamos en programación lo que es el diseño y la creación de este chip jacket como armadura pesada pasando la inteligencia artificial vemos que van a implementar el aterrizaje el despegue y lo que es el viaje de estos mismos básicamente van a introducirle a la inteligencia artificial la capacidad de poder aterrizar despegar y establecer rutas de vuelo en el nuevo sistema de vuelo vemos aquí que también van a implementar un control de lógica adicional para el vuelo en las misiones en cuanto a la inteligencia artificial y esto qué significa pues esto básicamente es un sistema que les va a permitir a los diseñadores a los propios diseñadores del juego comunicarse entre comillas con esta inteligencia artificial por ejemplo si van a hacer una misión pues les puede digamos solicitar con la misión a esta inteligencia artificial que actúe de una determinada manera por ejemplo le pueden permitir solicitar a la inteligencia artificial de las naves que defiendan a otras naves o que las lideren o que las sigan o que sobrevuelen zonas definidas donde estemos nosotros los jugadores también van a implementar la capacidad para que los propios diseñadores otra vez decirle a esta inteligencia artificial cuáles son las zonas de vuelo arriesgadas para que esta misma y por propia iniciativa las evite bueno y continuando con la inteligencia artificial vemos que van a implementar una versión 2 de lo que es la cobertura que va a utilizar la inteligencia artificial en el modo fps esta versión 2 añade la capacidad al npc de buscar un objeto que sea potencialmente usable para cubrirse cuando no encuentre otra cosa a su alrededor un ejemplo de esto sería utilizar un panel que se puede alcanzar desde el suelo y usarlo como protección esta característica también incluirá nuevas formas a los personajes para entrar y salir de las zonas de cobertura como por ejemplo salir deslizándose o salir esprintando etcétera aquí vemos que al igual que en el universo persistente para escuadrón 42 van a aumentar lo que es los tipos de armas van a aumentar el arsenal que va a tener a su disposición la inteligencia artificial para hacernos frente vemos también que van a utilizar para escuadrón 42 de manera exclusiva lo que es la formación de vuelo y básicamente es eso darle la capacidad a la inteligencia artificial de establecer formaciones de vuelo entre ellas walk and talk vemos que van a implementar lo que es la capacidad de que los npcs o la inteligencia artificial puedan caminar alrededor o mejor dicho a la par que lo hacemos nosotros y mantener una conversación que sea creíble también introducirán para el q3 del 2019 en escuadrón 42 lo que es el comportamiento de combate para la raza bandúl están desarrollando también la versión 2 de los objetos utilizables o manipulables para los jugadores esta versión 2 de los usables o de los manipulables va a permitir también a los npcs con inteligencia artificial que interactúen con ellos de una manera más creíble tened en cuenta que hay miles de npcs que pueblan las ubicaciones del juego el objetivo es que interactúen entre sí o con el jugador de una manera significativa como parte de sus rutinas diarias están planeando expandir el sistema utilizable para admitir correctamente la capacidad de anular la forma de realizar una acción en función de donde se encuentren los usuarios como por ejemplo servir a un npc en el comedor de una idris resultará una acción diferente en comparación con el servicio a un jugador en una tienda en un planeta pero la funcionalidad básica va a ser la misma también están conectando usables unos con otros sin la necesidad de crear múltiples entradas por ejemplo permitir que una mesa tenga un número diferente de sillas unidas sin bloquear la capacidad de que el npc pueda sentarse en la mesa cuando no haya una silla disponible van a implementar también la posibilidad de que tengamos a un acompañante a una inteligencia artificial que haga las misiones o que combata junto a nosotros como si fuera un aliado además que podremos interactuar directamente con ellos ayudándonos no mutuamente por ejemplo le podremos dar munición lápices curativos o cualquier arma que permita tener una mayor posibilidad de éxito en la misión en cuanto al gameplay está programado para este periodo que establezcan el sistema de versión 2 de lo que son las plantas de energía ya hablamos de esto en el roadmap del universo persistente también van a introducir un mapa de navegación en el radar una versión 2 como ya vimos y las botas magnéticas que por supuesto también tendremos en squadron 42 os acordáis de utilizar las manos cuando tengamos una circunstancia de gravedad cero y no tengamos traje o propulsores nuestro traje pues también lo van a meter en squadron 42 así como el sistema de poder disparar mientras estamos sentado en un vehículo van a aumentar la interacción con lo que es el sistema de cabinas al igual que en el universo persistente y de aquí pasamos a lo que es el corte este q3 de 2019 a estas alturas se introducirán para el corte con un nuevo sistema de daño físico utilizarán el motor de física del juego para crear un sistema que se vea espectacular y que se comporte de manera realista cuando los objetos grandes como por ejemplo las naves se dañan con armas o chocan contra otras naves ubicaciones o incluso planetas y al igual que en el pu van a trabajar en las sombras grandes lo que es en mejorarlas para squadron 42 van a introducir también una versión 2 en la lógica de las misiones esta funcionalidad lo que va a permitir es al equipo de diseño a crear misiones de una manera más eficiente y de una manera más rápida por supuesto para squadron 42 también se incluirá una mejora en el sistema de interacción que permitirá a los jugadores interactuar con el juego en cuanto a las naves que van a meter para este entonces va a ser la la cutlas red como la ambulancia famosa y como naves estrellas yo diría que van a meter la idris y la javelin nada más y nada menos así que va a ser una época de gloria para squadron 42 y como arma van a meter este novedoso escudo de basilisk este escudo va a ser diseñado para que sea portátil y que se pueda desplegar de una manera rápida en combate bueno señoras y señores y pasamos ya a finales del año 2019 en la que van a meter atención el traje de titán está impresionante increíble que no tengo palabras para describir lo guapísima que está la armadura y que pienso que muchos de ustedes opinaréis de la misma manera bueno pues esta armadura fue originalmente construida para fines únicamente industriales también se ha expandido a operaciones militares y de combate aunque existirá en el universo persistente esta versión tendrá elementos específicos para squadron 42 únicamente aparte del arte y de la animación que están involucrados en el diseño de la tita esta tarea cubrirá también el trabajo de diseño necesario para construir la funcionalidad completa del traje y que bueno en lo que es el balanceo no que no esté muy broken y que sea una armadura nerf tened en cuenta algo importante con esta armadura no nos podemos montar a pilotar un caza ni nada de eso porque no cabemos básicamente en cabina y ahora sí para la inteligencia artificial volvemos a ver los ases del aire esta nueva inteligencia artificial que también van a meter en el universo persistente son inteligencias artificiales cuyo nivel de pilotaje va a ser excepcional y nos va a costar trabajo derribarlos también tenemos el combate en atmósfera para lo que es la inteligencia artificial lo implementarán también a finales de año de 2019 ojito porque van a meter en lo que es el sistema de muerte sigilosa en el fps la versión 3 y esto lo que va a permitir es que la inteligencia artificial siga un protocolo aún mejor de búsqueda y captura de jugadores que estemos infiltrados en una instalación también vemos en cuanto al fps un sistema 2 de navegación esto lo que va a permitir es a los npcs que elaboren rutas para atravesar el entorno utilizando múltiples tipos de navegación por ejemplo los npcs entenderán cómo moverse desde la parte interna de una nave espacial para cubrir un espacio y luego atravesar un entorno de gravedad cero en este escenario las rutas se construirán diferentes secciones una para llegar a la escotilla de aire otra para navegar a través de la esclusa utilizando las acciones correctas y otra de ellas para el eva hasta llegar a la ubicación final las funcionalidades básicas incluyen la ubicación de posibles conexiones proporcionadas por ascensores sistemas de tránsito y esclusas de aire y permiten a lo que es el npc buscar una ruta utilizando los elementos de manera automática y traducido al castellano que los npcs van a poder moverse entre diferentes entornos de una manera realista es decir si llegas al campo y pues tienes tu traje de campo tus botas y tal y ahora pasas a la piscina pues te tendrás que quitar todo y ponerte el bañador para bañarte no parece lógico verdad que sí bueno pues para una inteligencia artificial no tiene por qué y en eso es lo que están trabajando para introducir también una versión 2 en cuanto a las mejoras de las misiones esto lo que va a permitirle a los npcs a la inteligencia artificial es hacer acciones que sean funcionales o que sean útiles para realizar la misión simplemente y vemos también que le van a hacer una mejora general a lo que es el sistema principal de la inteligencia artificial del juego esto básicamente se trata de una mejora y una optimización en el sistema actual que hay de inteligencia artificial para que éste ayude a que los npcs puedan hacer las acciones que estos requieran de una manera correcta vemos que van a introducir una mejora en el comportamiento pacífico de lo que es la inteligencia artificial y el comportamiento social también de ésta y al igual que en el pu pues mejoras en el comportamiento de combate para el fps como ya dijimos en el vídeo anterior a estas alturas de año la inteligencia artificial no será moco de pavo acabar con ella volvemos a hablar del combate cuerpo a cuerpo el cual pues me imagino yo que lo implementarán o lo mejorarán o lo expandirán a lo que ya tenían pues le añadirán cosas para finales de año también le darán a la inteligencia artificial la capacidad de utilizar este tipo de armaduras para enfrentarse a nosotros así que bueno si hacemos una combinación de lo que es la mejora del comportamiento en el fps y la posibilidad de utilizar estas armaduras pues ojito ojito que el juego que vamos a tener que pensar antes de disparar bueno en cuanto al gameplay de una manera resumida que se está alargando mucho el vídeo van a meter un sistema mejorado de conversaciones como ya hemos visto y vimos en los vídeos y en las cinemáticas van a meter también una versión 4 del hat de nuestras naves y los vehículos en general vemos que van a implementar la capacidad de poder arrastrar cuerpos ya sean de amigos que han sido caídos en combate que le queremos ayudar o bien que hemos hecho una muerte sigilosa y queremos ocultar el cadáver también vemos que tendremos la capacidad de montar armas en nuestras naves como por ejemplo aquí en la moto en la moto de drake vemos en la imagen tendremos también la capacidad de empujar o tirar de objetos al igual que lo hacemos con los cadáveres pues también lo podemos hacer con los objetos arrastrarlos o empujarlos también veremos una mejora en lo que es el movimiento en lo que es la locomoción de los personajes una versión 2 de esto para que bueno que al fin de cuentas se vea todo más realista y esta parte va a darle mucho juego al fps tendremos la capacidad de deslizarnos en el combate fps en cuanto al corte vemos que van a implementar el sistema hdr del procesado de color también van a meter los efectos visuales una mejora de efectos visuales para las nubes de gas bien y como ya vimos en la citizen con la característica de las telas cual también os comenté y os traje al canal pues van a meter lo que es el sistema de telas y ropas dentro del squadron 42 lo que es una versión 2 de ésta le permitirá tener esa suavidad en las telas ese ese movimiento real que ya vimos en los vídeos de la citizen con insisto vemos que también vamos a tener al igual que en el universo persistente unos efectos de escudo mejorados bueno aquí podemos ver la característica safe and load no olvidemos que squadron 42 se trata de un juego single player en el que bueno habrá que guardar y cargar la partida aquí lo único que nos dice es lo que van a guardar en el safe se va a guardar todo absolutamente todo la posición del jugador los objetos que tengamos donde están los npcs el progreso de las misiones etcétera y bueno para squadron 42 en cuanto a las naves en esta etapa final del año vamos a tener muchas vanduul por ejemplo la void la driller también vamos a tener la nave capital de los vanduul la stinger y también la hunter como nave estrella diría yo que vamos a tener la rsi bengal la cual vemos en los vídeos de presentación de squadron 42 tampoco por supuesto no podemos pasar por alto la hulk c la cual también tendremos en el universo persistente bien y para principios del año 2020 vamos a tener cambios en el cortec básicamente tendremos una mejora en lo que es el comportamiento el rendimiento general de lo que es el renderizado del juego mejoras también en la renderización y la calidad de imagen de las cinematográficas bueno esta parte de mes and geometry streaming esto es bastante importante ya que se trata de unas mejoras en la eficiencia de los sistemas de transmisión de malla y textura que van a proporcionar mayor detalle con un menor consumo de recursos de memoria de nuestro ordenador van a mejorar lo que son los reflejos dentro del juego y van a incluir los espejos dentro del juego utilizando el render to texture render to texture así bueno y como punto final en resumidas cuentas pues una mejor eficiencia de los procesos físicos dentro del juego lo que se traduce en un mejor rendimiento de nuestros ordenadores y ya para la segunda etapa del año 2020 tendremos ya la fase final de lo que es la beta del juego donde van a estar puliendo y arreglando bugs para que finalmente podamos disfrutar de este juegazo que va a ser y no lo dudéis de calidad triple a así que bueno sin más hemos terminado ya con este vídeo se nos ha quedado en 27 minutos lo veo una pasada en comparación con el tiempo normal que estamos acostumbrados a transmitir aquí en el canal si os ha gustado el vídeo déjame un like un comentario suscríbete al canal y no dudéis en utilizar nuestros enlaces de referidos que encontraréis en la descripción del vídeo sin más este que está aquí se va a ir despidiendo se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos